Estamos grabando el disco compacto, número 2 Dice para Big Web, Sonry Sandy, Adina Güero, el famoso Rioja, para Sonsosa, Miramos a Lady Aquí empieza la historia, para el sonido Ya llegó el sonido de Changuerotti Para el famoso Duvaldín Aliviaros un saludo Venga los Sonsosa Escucha Escuchalo Dice para el 5 de la Rioja Pequeño Soremer, San Miguel de Puglieto Ya con el sonido de Messi Para el Borrachos y Fronteras Número 1 No llegó Carlitos Archundia Para la banda chicos con Loco Cabrales Así que con el resto de la Rioja, a Provincia Y el sonido de los hechos Y el sonido de los hechos Dice para el sonido de quien se les da Y el sonido de los hechos 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 Para los trills, en paz descanse, con todo cariño, con todo respeto, sonido legendario. Dice, ya llegó la banda de Chico Coloco, a esos chimicos, para Villa Pantufla. Ya subimos con ellos, pesejando la Santa Cruz. Carlitos Archudia. Sonido Nemesis, te saluda hoy. Sonido Nemesis, lo gozamos. Buenas noches. Familia García. Para Aron y Diana. Porque siento este amor, lo gozan, lo disfrutan. Tú lo debes sentir también. Es algo que no está tan lejos, no podemos renacer. Porque siento este amor tan dentro, tú lo debes sentir mujer. Es algo que no está tan lejos, ven, volvamos otra vez. Porque siento este amor tan dentro, ven a darle calor mujer. Donde hubo fuego, las cenizas quedan, y si esa es la verdad, ¿por qué no regresas? Si tú y yo nos amamos, nos besamos. Escucha mi corazón, ya no late, ven y calma este dolor. Volvamos otra vez. Mi amor. Leo. Venga yo. Porque siento este amor tan dentro Ven a verme calor Para el famoso Duvalín Yo quiero brindarte mi corazón Y si regresas a ti Todo el desastre que el sonido fascinante Fácilmente Ven a verme calor Olvidemos ya lo pasado Y por siempre Regresa a mi lado Otra vez Ay, 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 recordamos este bonito tema para la gente que, bueno pues hoy se encuentra con nosotros Una salsa, volvamos otra vez Buenas noches San Miguel Topilejo Ese es el sonido Némesis Fernando Brizola Sabor Buenas noches El sonido Némesis Para los insaciables La lluvia cae junto a solia triste Y mis recuerdos son tristeza y dolor Recordando la madre Némesis con el tema de Insaciable de Edi Santiago Traemos algunos cenitos ya preparados Para la gente que hoy se encuentra con nosotros Y bueno pues dentro de eso Vamos a ponerles una de las cumbias ecuatorianas A la gente que nos acompaña Para la gente que lo baile bien